¿Qué es el gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad está tapeado con custodia policial, la policía de la ciudad. Y bueno, queremos evitar que eso sea un negociado inmobiliario y estamos pidiendo una escuela que tanta falta hace en la comuna. En la comuna están faltando alrededor de 500 vacantes, de las cuales alrededor de 400 son justamente en el nivel inicial. Así decir que es muy importante para la comunidad, es un reclamo, como decía Pablo, que lleva mucho tiempo en la comuna. Entendemos que es sumamente importante que se abra un nuevo espacio educativo, como es una escuela infantil. Que tiene, como decía Pablo, esta especificidad entre los 45 días hasta los 5 años, pero que además entendemos que tiene que ser claramente dentro de la órbita del Ministerio de Educación. porque lo otro con lo que están subsanando, el gobierno de la ciudad hace un tiempo que viene subsanando un poco esta falta de nuevas escuelas, con espacios que están dentro de lo que son los CPI, que son los centros de primera infancia, o con los CDI, que son los centros de desarrollo infantil, que están dentro de la órbita del desarrollo social. Nosotros entendemos que tiene que haber una escuela con docentes, con la arquitectura que tiene, con la infraestructura que tiene que tener esa escuela dedicada a esos chicos. Y necesitamos que se garantice el derecho social a la educación, que para eso están los que tienen que tomar las medidas, los que gobiernan en este caso la ciudad de Buenos Aires. La escuela infantil completaría chicos de chicas de 45 días hasta 5 años, y con esa escuela lograríamos más o menos una capacidad de 400 vacantes, y es justamente la idea de respuesta a la falta de vacantes que hay en Almagro y Huevo. Hace 8 años que en la comuna venimos reclamando desde la multisectorial la necesidad de una escuela infantil, y ahora tenemos este lugar, y bueno, por eso queremos, y hacemos este acto mañana, ¿no? Estamos convocando a vecinas y vecinos a que se acerquen a apoyar este reclamo, ¿no? Vamos también a juntar firmas, ya estamos en alrededor de 1.500 firmas con este pedido.